Hola, buenas a todos. Hoy estoy con un sitio secreto que os va a gustar. Tienes que ir a la parte esta de aquí del mapa que selecciono y aquí he encontrado un bunker secreto. Una zona interior muy detallada, precisa y muy currada. Algo raro que esté aquí oculto pero bueno. Os lo enseño y ya decidís qué hacer este sitio aquí. Tienes que venir aquí donde he marcado el mapa. Es aquí en el aeropuerto. Aquí, este tipo de bunker o tipo nave que hay, pues, nave industrial. Pues aquí vamos a bajar el helicóptero, a trompazos, como siempre. Y bueno, tengo que agradecer la colaboración de mi hermano XRover7 que me ha pasado el vídeo. Y bueno, aquí tenemos la traspilla. Una traspilla bien hecha. A ver si entramos aquí y encontramos todo un escenario bien currado. Por ejemplo, un cubo de fregar que se mueve. La puerta se va a apuntar. A ver, hay unos papeleros de reciclaje. Máquinas, como ya he dicho, expededoras. Incluso podemos comprar refrescos aquí. Es muy, muy curioso este interior. No sé qué cojones es aquí, de verdad. No sé si está con emisión o qué. Fijaos, incluso hay cámaras de seguridad. Que yo recuerdo que no hay ninguna emisión aquí. La tubería acá está. Fijaros. El desprendedor de agua. Que le pegamos un tiro y chorra agua. Parece que hay agua infinita porque le damos por todos lados y sigue chorrando agua. Fijaros. Ya le podemos dar que nunca va para salir de agua. Bueno, eso es un detalle más del escenario. Aquí tenemos cajas en el suelo que se mueven al dispararles. El carro les empieza con los papelacos por ahí. Todos los papeles por ahí volando. Le pueden meter una carchofa y se mueve. No pone atrás de la puerta tampoco. A ver si esta puerta... ¡Esta sí que se abre! Esta es la salida. O la entrada, como lo que quieras ver. Vemos que pone resistente de áreas estringidas o personas autorizadas. Pues vale, súper raro. Aquí tenemos la playa, al final del aeropuerto. Y esto es. Un escenario bastante curado. No se que hace aquí. Venid a investigarlo si queréis y comentáis lo que sea por los comentarios. A ver si tenéis una idea de por qué sale este sitio. Y nada, como ya he dicho, pues agradecer la colaboración XRover7 que me ha facilitado el vídeo. Y bueno, también ha sido un sitio muy curioso. Os recomiendo que lo exploréis y que me deis vuestra opinión. Incluso si sabéis si hay una misión que ocurre, pues me la comentáis también. Porque yo no la recuerdo. Y nada, pues. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y hasta otra.